Pobre Vini Chicos, no sé qué acaba de pasar Como la droga Como la droga Como la droga Como la droga Vale, paro ya No es una metáfora Cuando dice Me transforma Pero no tenías unas costillas rotas ¿Cómo te has currado, tío? Vale Voy a cambiarme Esos cerdos me han jodido el traje Busca a Jimmy Y dile que venga a mi despacho Sí, claro Vale O sea Vini Sube al dormitorio de Jackie O sea Voy a cambiarme Habla con el jefe ¿Qué? ¿Me estás gruñendo o qué? Vale Me ha dejado la voz hecha polvo Tengo la voz hecha polvo Límpiame la voz del polvo Vale Habla Vale Ama de llaves Ama de llaves Eso que tienes en el traje sangre Eh, no Es ketchup Fui a comer al McDonald's Y pisé una Cosa de esa llena de ketchup Un sobre ¿Me entiendes? Deberías tener más cuidado Jackie Estás hecho un desastre Un cuerno Cuídese señor Vale Cuídese señora Señor calvo ¿Algo hay que contar o...? Bah Eh, Jackie ¿Cómo lo llevas? De maravilla Estoy cabreado Ah Vamos a dar con esos puercos Jimmy el uva ya ha averiguado algo ¿Cómo es que siempre lo sabe todo? Es una puta enciclopedia ¿Enciclopedia? ¿Tú te oyes? Ni siquiera sabes lo que es eso Anda que tú Este tío es la polla Tú no sabes dónde está En qué dirección está la derecha Derecha Pero no me vais a ser muy útiles Borrachos Aparte de ti Tu problema es Que nunca te has enamorado Sí De mi barrio 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 ¡Lamor! No, 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 no Amor de verdad Con una persona real, coña Oh, y tú sí Sí, claro que sí Estoy muy enamorado De mi mujer De mi amante Joder Si me enamoré de la puta De la otra noche Sí, ¿verdad? Jajaja 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 Un cazador se compra una escopeta Y se va al monte a cazar osos ¿En el monte? ¿Qué? ¿Acaso no hay osos en el monte? Bordos Pues eso Total Que encuentra el rastro de un oso Y lo sigue Y cuando menos se lo espera Se topa con uno enorme Que tiene un pedazo de tranca De tres palmos ¿Una tranca? ¿Qué? ¿Lo vas a contar tú? Vale, vale No te interrumpo más Vale Pues el cazador Le dispara Con los dos cañones Del arma Pero el oso Ni se inmuta Se tira encima del cazador Y le quita la escopeta Y luego le mete la tranca ¿Y eso qué coño importa? Es que no sirven contra osos Bueno A él no le sirvieron El oso desarma al cazador Lo tumba en el suelo Y le mete la tranca por el culo Lo sabía Claro Porque eso es lo que suelen hacer Los osos pardos del monte ¿No? ¿Meterte en una tranca de tres palmas? Le pone el culo Como la bandera de Japón El tipo se mosquea Se busca un fusil más grande Y vuelve a por él Y le vuelve a meter la tranca Y se lo folla otra vez No jodas El cazador no puede ni sentarse Pero quiere venganza Así que pilla una ametralladora Y vuelve en busca del oso ¿Por qué mierda estoy escuchando esto? Y otra vez lo desarma Se tira encima de él Y se lo vuelve a tirar Y le pone el culo Como un bebedero de patos ¿Sabes? Joder El cazador está desesperado Se compra un lanzacohetes ¡Bam! Acribilla al oso Y se carga media montaña A cohetazos Y al disiparse el humo Ve que el oso sigue intacto El cazador se echa a llorar Y entonces el oso va y le dice Dime la verdad, tío Tú no vienes aquí a cazar Joder ¿Lo pillas? Vaya, chiste mambo Madre mía Como mola Deberían meter más chistes en los juegos Creo que ese está como una regadera Perdona Me ha llamado chiflado Chiflado ¿Os atrevéis a llamarme chiflado? Vale Maricón 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 ¿Cómo? Maricón Encho Encho Hola de nuevo Es así como se llama el tío Habla con el señor Higgins No sé de qué me estás hablando Mejor me voy Hombre Tony el gordo Dime 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 ¿Pero qué? Ya veo que lo has malinterpretado Mierda A ver Tony Tony Tengo dos huevos aquí Que llevan tu nombre Me has malinterpretado Me has malinterpretado Ja que mate Tony Ja que mate Pero ¿Cómo voy a ir con Dios Si soy casi Satanás? Vaya hombre Vaya Vinny Alguien pagará por esta putada A ver La buena noticia es que la vieja magia de Jackie ha vuelto Magia Bien A ver si me veo ¡Hostia! Soy yo Soy yo A ver Vale Está donde lleva Vale Tengo que ir a cambiarme de ropa chicos Ya voy Ya voy Mis objet Ah mis objetivos O sea es Por aquí No Es por allí ¿No? Vale Mi habitación Enciende Una vela Jenny Tengo un santuario para Jenny ¿Pero qué? Esto es un santuario ¿Cómo se llamaba? Hoy te he vuelto a ver En el callejón Abajo en las vías No dejo de verte Por todas partes Tenía que venir a alguien ¿No? Tía Sara Tía Sara ¿Qué haces aquí? ¿El qué? Jenny no habría querido esto Me asusta lo mucho que te pareces a tu padre Carlo A él también le costaba mucho olvidar Tía Sara Estoy bien ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Nunca has sabido mentir Jackie A veces A veces creo verla Y es como si Como si nunca se hubiera ido Pero si ha ido Jackie Y tú también A tu Lo sé Lo sé Mira tía Sara Gracias por preocuparte Pero estoy bien ¿Vale? Es que tengo muchas cosas en la cabeza Nada más Bien Cuando reúnas valor Para que hablemos de todo esto Ven a verme a mi cuarto Tú quieres hablar Tú quieres hablar Anda Y ves a hablar ahí Con tus viejas Por la calle Vamos a discutirlo Un poco más Gracias por la oferta Pero estoy bien Estoy bien Me haces el coñazo ¿Quieres? Vete a la mierda vieja Y déjame en paz Tío ¿Qué se ha pensado? Menos más que lo ha recuperado Hola señor calvo ¿Sabes eso que dicen De que quien juega con fuego Acaba quemándose? Es lo que pasa con Jackie Y sus dos mascotas Yo las prefiero al fuego Sin duda Ahora que las ha recuperado Seguro que nadie Se atreverá a jodernos Digo ¿Cómo crees tú Que ha llegado a donde La familia tan rápido? Pues por esa cosa Que controla Por eso Estoy detrás Boots Leo Hola jefe Estábamos hablando de ti Ya veo Imagina que hayas recuperado Tu magia ¿Magia? Vamos a enviar un mensaje A los cabrones que nos atacaron Ya lo creo que sí Acudiremos donde nos necesitas jefe Estupendo ¿Ahora qué? No decir verdad No ha sido un mismo Vale Vinny Hola jefe ¿Cómo vamos? Tirando Quiero que me busques a una persona Johnny Powell Vive junto al puente de Queensborough Encuéntralo y tráelo aquí Johnny Powell Oye ¿No es ese el tipo Que solía ayudarte Con esas movidas tuyas? Era un tío rarísimo ¿Qué fue lo que le pasó Después de aquello? Eso da igual Necesito que vuelva Dile que venga A visitarme Y oye No hace falta Que seas amable Lo que tú digas Les diré a Eddie Y a Frank Que lo traigan Hola Por cierto Jimmy te espera En tu despacho Tiene información Sobre los tíos Que nos han atacado Gracias Vinny De nada jefe Voy a enviar a Eddie A Frank A por ese Johnny Powell Avísame Si necesitas algo más Bien Voy a ver a Johnny A Jimmy Perdón En el despacho de Jackie Jimmy el uva Le llamaban ¿No? Vale Jimmy el uva Jackie Me alegra Verte De una pieza Señor calvo Lo mismo digo ¿Eres calvo? Eres calvo Lo mismo digo Estaba esperando Como dijiste Vinny dice Que has averiguado algo Si Sobre lo del restaurante Emilio Campese Me ha dicho Que alguien ha quemado Nuestro almacén De los moelles Y Freddy Me ha contado Que se han cargado A dos de los nuestros Frente a la charcutería De Gino Alguien ha movido ficha Quiero muerto El responsable ¿Me oyes Jimmy? Ese es el Jackie Estacado Que conozco Vinny Me ha dicho Que has recuperado Lo tuyo Esta noche Ya era hora Cuéntame lo que sabes Venga Uno de los camareros Reconoció a uno de los tipos Que han atacado el restaurante Es un tal Swifty ¿Swifty? Si He oído hablar de él Organiza timbas de póker En el casino de la 73 No lo he visto nunca Pero estoy deseando Conocerlo en persona Le he dicho a Vinny Que reúna a unos cuantos Avísanos Cuando estés listo Para salir Estoy listo Para salir Maldito resfriado Estoy listo ¿Y si le hacemos una visita Al capullo de Swifty? Vamos Vamos a reventar cabezas Así se habla jefe A por ellos Bueno Vamos a ir Manos a la obra Bien ¿Te cuento algo gracioso? ¿Otro chiste? La oscuridad solía acojonarme muchísimo Ah que guay Me daba por pensar que había algo en ella En las sombras Esperándome Pedobear La tía Sara siempre dijo que yo era listo Siempre decía Jackie Si no controlas tu miedo Él te controla a ti Y mira donde has llegado Así que intenté controlarlo Lo intenté Pero luego Por la noche Me escondí abajo las sábanas Intentando convencerme a mí mismo De que ahí fuera No había nada Menos mal que lo has superado ¿O no? ¿Por qué estoy solo en una habitación A oscuras Hablando Sobre cosas que me pasan? ¿Estoy loco? ¿Qué me pasa? Señor Calvo Dime lo que pasa Aquí está aquí Oye Jackie ¿Por qué hago eso? El médico me ha dicho Que no levante cosas pesadas Sí, bien Entonces no debería El único pesado O la única cosa pesada Aquí eres tú Frank ¿Pero qué es un normal? Con tu chiste de Del oso con la tranca De 15 metros Vamos No me digas O sea que no son amigos Porque no voy con ánimo De hacer amigos Dile a Vini Que ponga hombres En todas las salidas De aquí no sale nadie vivo Hasta que consiga ¿De aquí no sale? Ni yo Ni yo No sale Ni yo No veo mis piernas ¿Cómo puedo saber Si tengo bonitos Zapatos? Igual voy en chanclas O en calcetines O descalzo A ver Ericko No sé qué Tommy ¿Qué? ¿Qué? Vale Le perdono la vida Vale No puedo volver Bueno Puedo volver Pero guardaría Los brazos A ver si podemos Comprar alguna habilidad Chicos Algo como Como esto Vale Lanza un enemigo En Al aire Vale Ya lo he leído No quiero guardar Bueno Voy a tirar Supongo que ahora Podré volver a coger Vamos Toma ya Toma ya Ja 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 Vamos Vamos Agárralo Bien Bien Chicos Me compré Una habilidad Sabiéndolo De que Me muestra Donde están Las reliquias Porque las reliquias Estas Digamos que me dan Puntos Puntos Para comprarme Habilidades Y Es mejor Comprarla Desde el principio Para así Ganar Más puntos Extra O sea La habilidad Para ver Donde están Las reliquias Como esa De allí Que acabo De coger ¿Qué haces? Venga Vamos Arriba Porque Tenemos que Encontrar A un tío Míralo Ja ja Vas a morir ¿Y no la ¿Y no la ha matado? Venga ya Vamos Ja ja Bien No no Guarda eso Agárrala Vamos Bien Estás vivo Qué guay Qué guay Corazones Ay 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 Me duele Me duele tanto Me duele tanto Ah Mentira A comprar algo más Si es que me dejan Vale No No Esto Esto Y No puedo comprar nada más Da igual Da igual Ja 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 ¿Os pensáis que soy tan malo Como para Dejar que me matéis Me habré puesto en difícil Pero no es Por hacerme el chulo Si chicos Estoy jugando en difícil No estoy en muy difícil Aunque podría haberme puesto Porque Lo visto No es tan difícil A ver Vamos El corazón Ahora Ahora A ver ahora Por fin Venga mono Vamos Malgastando balas Como un subnormal Pero así soy yo Ja 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 Eso mismo mono Va munición A ver ¿Qué nos espera? ¿Quién te ha contratado Swiftie? Eres demasiado lerdo Para una jugada Si Te den Eras débil Y aproveché la ocasión Ahora voy a terminar El trabajo Vas a morir A morir Vas a morir A morir Vamos Tranqui Ya te encontraré Ahí No te bidilla A ver A ver No 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 Ay tío Ah dame eso Dame eso Dame eso A ver A ver ¿Dónde está Mierda Ay Vamos mono Dame más Cosas de estas Va Mierda 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 Que lojuda Chaval No me has dado No me has dado No me has dado En la cabeza Va Munición O que es esto Va Le he dado Va No me has dado Mierda Mierda ¿Dónde están? Vamos tío Mátalo Mierda 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 Va Corazones Corazones ¿Quieres que la coja? Pues no Mierda No me queda munición Dámela Va Mierda Mierda Tío Mierda Pero como De un golpe Me matan Así de fácil Guau Que falso Colega O sea Estaba con la vida Oh si Si te cogeré Te voy a Recoger Va Venga Tío Vale Ya sé Cómo Cómo Matarle Por lo visto No debo estar Por hacia arriba Va Debo saltar aquí Venga Mono Trae más Historias De esas Vamos Va 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 Venga Venga Bien Me voy a quedar aquí A ver Va A ver Venga Ah no Mira Ya verás Uno Dos Y tres Mierda Dame que munición Toma ya Me he caído Que cobarde Va No lo puedo abrir así No lo puedo abrir así